Y bueno, hablando de gente instruida, está con nosotros acá un activista político, escritor, activista del arte también, se llama Fernando Robles. ¿Cómo te va, Fernando? Muy bien, Bruno. Bueno, vos fuiste director también del Centro Paraguayo Japonés. Sí, hace un tiempo ya. Era Filizola, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, pero en ese momento creo que nosotros le hicimos esa famosa entrevista a Cardoso Campo, ¿verdad? Sí, con él le hicimos en conjunto esos maravillosos encuentros que él lo titulaba... Encuentros del alma. Encuentros del alma. Con extraordinarios músicos que él traía de Buenos Aires. Cardoso Campo. Y acá se la muchachada, entonces se acoplaban y se hacía una combinación de artistas argentinos y paraguayos. Pero vos apoyaste todo eso, ¿verdad? Y yo estaba en la dirección, sí, totalmente. Cuando hablé con Cardoso Campo, él me planteó, bueno, cómo no iba a aceptar y apoyar y a financiar eso. ¿Hace cuánto que vos estás en estas actividades culturales, artísticas, políticas? También pasaste por ciertas mazmorras ahí en la época anterior, ¿verdad? ¿Fuiste al país político? Sí, pasé tres años ahí. ¿Tres años? Tres años ahí en la penumbra. ¿En serio en la penumbra? ¿Cómo es emboscada estar tres años ahí? Bueno, ahí no estuve tres años porque emboscada se abrió en el 76. Acercate, acercate, mamá, porque tu historia es muy rica, muy interesante. Porque había demasiados presos políticos en ese momento porque se habían reprimido en forma brutal a la OPM. A la famosa OPM, sí. Y la OPM tenía demasiados militantes. Entonces, la cantidad de gente que tomó el gobierno de Stroess en ese momento ya no cabían en las comisarías, en los pequeños calabocitos que había para los presos políticos. Entonces, habilitaron la cárcel de emboscada, que se llevó a llamar campo de concentración de emboscada. ¿Campo de concentración? ¿Así se llamó? Bueno, y eso fue ya, a mí me tomó en los últimos años en mi prisión. Pero antes estuve en investigaciones dos meses y piquito. O sea, tres años en total. En total. Incluyó la cárcel de Tacomú. ¿También? También. ¿Y entre qué años fue esto? Fines 74 a fines 78 y 7. Bueno, Fernando Robles, que está con nosotros también acá, lanza un libro, Mujeres Combatientes. Vamos a hablar rápidamente de esta obra última suya. Fue preso político, por supuesto. Él mismo está contando, relatando sus penurias, su historia, que eso no se borra, sino más. Carlos es musiquero de alma, dice. Vos sos músico, ¿no? ¿Quién te escribió eso? Sí, soy músico. ¿Vos sos compositor también? No, no, no. Pero musiquero de alma. Tan solo, Bruno, un aficionado a la música, pero muy aficionado. Bueno, y con una experiencia insólita, porque él se defiende como se define, que tuvo una experiencia insólita en todos estos campos, como fue el poder grabar testimonios y canciones en los años 70, en el campo de concentración de emboscada, del que mencionabas, burlando el estricto control que se hacía a la vista de la guardia. En dicho penal, se logró introducir una pequeña grabadora a cassette en aquel momento, con la cual en algunas celdas se realizaban las grabaciones de solistas, dúos, que interesante, y hasta grupos que entonaban canciones del repertorio paraguayo y latinoamericano. Y estas grabaciones, hechas de manera clandestina, lograron traspasar el control militar y fueron editadas años después en CIDIS, los famosos CIDIS. Un relanzamiento de este material se dio el viernes 10 de diciembre en la Manzana, ahora, ¿cuándo fue? En la Manzana de la Riviera, en el marco de la Semana de los Derechos Humanos, organizada la semana por la CODUPI, ¿puede ser? Bueno, no era la CODUPI, en realidad. No era. Éramos una gente vinculada a los expresos políticos. Expresos políticos. Nosotros organizamos eso. Fue difícil tus años, digamos, fueron difíciles esos años allá de la dictadura, por los que pasaste vos, digamos, como, como, ya que tenemos aquí la honra de contar contigo, porque realmente fueron, fueron años muy duros para ustedes. Demasiado duros. ¿Ah, sí? Demasiado duros. Mucha gente, muchos compañeros y compañeras fallecieron. Cercate. Otras están realmente inválidas y mucha gente a esta altura ya falleció, por los años, ¿verdad? Claro, claro, claro. Este, en investigaciones, ahí es la primera etapa, donde le cocinan a uno. ¿Le cocinan a uno? Sí, le cocinan, digo, en el sentido de la... ¿Te sirven la comida? No, no. No hay asado. No hay asado. No hay ni milanesa, nada de eso. Hay lo que hay son, lo que los policías llamaban la constitución. La constitución eran tres azotes. ¿Ah, sí? Arreadores. ¿Por día? No, no, no. Depende de qué, depende de cuál fuera tu causa. Pero te cuento, habían tres arreadores designados derechos humanos, democracia, y el otro era derecho humano, democracia, y el otro no estoy acordado. Política, ¿no? No, 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 no. Entonces, este, uno decía, no, pero yo soy un democrático. Entonces, agarraban el azote llamado democracia, y bueno, acá está tu democracia, esto es tu democracia. Ahí le daban. No, y te podían dar 40, 50, 60 azotes, hay gente que le llevó 200 azotes. 200, pero esa gente estará, pasó mal, pasó enferma, entonces también. Ahí la gente que fue... No comía y era azotada. La gente que era tomada, azotada por sesiones de tortura para arrancar información. No, 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 eran azotes porque se le antojaba a un torturador, sino eran sesiones de tortura, así como se ve en las películas de los nazis, bueno, era para arrancar información. Pero así de fuerte fue eso. Terrible. Pero el azote es solo uno de los castigos, el más bravo es el agua, la inmersión, la pileta, la famosa pileta, la inmersión, porque uno no puede aguantar. ¿Y a vos te metieron ahí? Claro, yo conozco todo eso. Te emocionás, te emocionás al recordar eso. ¿Cuántos hijos vos tenés? Dos, ya grandes. ¿Vos le contaste todo esto a tus hijos? Conocen todo, absolutamente todo. Yo no oculto nada, a nadie. Incluso a Pastor Coronel, él me tomó en persona y me dijo, de traidor. ¿Ah, sí? Tú. Tú eras traidor. Eres un traidor. Y bueno, ahí uno no puede discutir, no hay posibilidad. No existe la réplica de uno, ni excusa para nada. Es un todopoderoso, que dice lo que quiere, te interroga. Hicimos nosotros varios documentos. Stroessner secreto, por ejemplo. Fue uno de ellos. Y otros, cuando se descubrió toda esa cuestión del terror, ¿cómo se llama? Archivo del terror. El archivo del terror. Después hicimos muchas cosas. En aquel momento, cuando, después del 89, obviamente. Y bueno, y vos te quedabas así espeluznado, porque no podías entender que eso estaba habiendo cuando la gente también, por otro lado, se divertía, o qué sé yo, estaba en otra cosa. Y era un mundo diferente, es totalmente diferente, Bruno. El mundo del estonismo, en su interior, es una cosa. Y la sociedad, que en ese momento estaba viviendo en las calles, en la gente, en su casa, en su trabajo, era otra cosa. Es un mundo absolutamente diferente. Paz y justicia. Paz y justicia, por un lado. Paz y justicia. Y por otro lado, internamente, miles de paraguayos castigados hasta la médula. Injustamente. Totalmente, injustamente. Hay algunas personas que... Y están los paraguayos y paraguayas que se fueron a vivir a la Argentina. Muchísimo. ¿Verdad? Muchísimo. El exilio... El exilio, mucha gente culta. Paraguayos, por causas políticas, es muy numeroso. Y muy doliente porque esa gente que fue al exilio no podía volver. Y nosotros los paraguayos tenemos un sentimentalismo muy fuerte a nuestra tierra. Sí, claro. Muy fuerte. Y no podían volver. Entonces pasaban mal esa gente. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 76 años. No parece, Che. Parece mucho menos. Parece 10 años menos. Fácil. Bueno, está bien. Por ahí. Quiere decir que con todo lo que te hicieron lo mismo estás fuerte. Y hay gente, mira, hay gente que soportó bien de alguna manera. Y posterior a eso, bueno, se recuperaron bien. Pero hay gente que no. Que no se recuperaron. Que no se recuperaron. Bueno, aquí está este nuevo libro que se llama Mujeres Combatientes de Fernando Robles. Justamente acá lo pueden ver. Creo que se lanza hoy, ¿verdad? Hoy en la Alianza Francesa a las 19 y 30. Ah, a las 19 y 30 en la Alianza Francesa. Ahí en Mariscal Estigarribia. 1039 casi Estados Unidos. Ah, perfecto. Todo el mundo conoce. Y bueno, son testimonios escalofriantes de 20 mujeres paraguayas que con impresionante valentía han enfrentado a la barbarie del régimen estronista entre 1954 y 1989. O sea que 34 años más o menos. Mujeres Combatientes se llama este reciente material del compañero acá, el amigo, el intelectual y activista político Fernando Robles. Bruno, me permití, cuando termines, quiero comentar la foto. Por favor. No, cuando vos termines. No, y comentá, comentá. Esta foto es portada. Eso mismo. ¿Quiénes son estas señoras? Esas señoras son unas emblemáticas presas paraguayas. Sí, a ver, citalas. Voy a citar de, mirándola de derecha a izquierda. Sí. Hoy es la recalde, trece años presa. Trece años. Luego exilada veinte años en Suecia. Sí. Luego viene Hidalina Gaona, considerada una de las grandes heroínas de la resistencia paraguaya. Trece años. Entonces, a esta mujer le aplicaron todas las torturas que había. Así que. Y ella, cuando yo le hice la entrevista, me dijo, cien años. Yo no hablaba. Yo no hablé. Yo no hablé. Yo no elaté. Ah. Esa Hidalina. Trece años presa. En las condiciones más terribles, no es solamente los daños de prisión, sino las condiciones en que vivían estas mujeres y los demás presos de la época. O sea, en una celda que no tenía nada. Nada, ni piso. Ni cama. Ni piso, ni cama. Sí. Dormían sobre frazadas. Ah. Así dormían la gente. Qué barba. Solamente una vez que entró la Cruz Roja Internacional, ya en el 75, lograron que tuvieran cama y colchones. Y luz. Y luz. Ni luz tenían. Y tenían esa lamparita de 20 watts. Sí, entiendo. Después está en el medio una legendaria también, señora, que se llama Saturnina Almada. Ella es la famosa Tina Almada. Tina Almada. Famosísima. Almada, sí. Sí, sí, se escuchaba hablar de ella. Y luego está una señora muy simpática que se llama María Lina Rodas. Y al final, Elvira Talavera, que estuvo presa porque le visitaba a su novio comunista en Formosa. Ah, sí. Por eso la presaron. Por eso la presaron. Entraba y salía al país. Entraba y cada fin de semana o cada 15 días. Entonces, la policía dice, ah, no, pero esta está jodiendo. Hay que tomarla y a ver qué hace. Bueno, muchas gracias por esto que contaste y también por esta, qué sé yo, cómo se llama esto. Bueno, esa dedicatoria acá. Bruno Massi, gran comunicador. Bueno, muchas gracias, Fernando. Realmente un material muy bueno, el tuyo. Preso político. ¿Qué es ser preso político? ¿Cómo vos definirías? Preso político. El ser preso político. Era una categoría especial para calificar a la gente que de alguna u otra manera se opuso al sistema estronista. Entonces, para el estronismo eso era motivo de encarcelamiento, de tortura, porque si uno está en contraste, la lógica de ellos decía, ah, está contra nosotros, pero tiene que estar en algo más. ¿Quién manejaba eso? El Departamento de Investigación. Sí, pero ¿quién era el que decían? Él era. En mi época era Pastor Croner. Él era la mano fuerte, digamos. La última palabra tenía Pastor. En represión. En represión. ¿Ah, sí? Él me dijo a mí, él me mandó llamar y al llegar, al llegar a la puerta ya me dio una serie de, de, de... Instrucciones. No, de azotes por el pecho. Ah, azotes. No, de azotes. Ah, azotes. Era el alblande. Pero previamente había sido torturado de varias maneras. Entonces, él me hizo una serie de preguntas, este, que yo no le contesté, no le podía contestar, porque algunas de las preguntas eran, este, incontestables, porque yo no sabía lo que querían saber, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué te, 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 te agarraron? Porque yo terminé, después continuó. Sí, sí. Y él entonces, eh, tomó el, el alreador, me dio unos cuantos... ¿Él mismo en persona? El mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo me recibió. Pero en ablandamientos, ¿verdad? Y entonces cuando yo le dije, no sé nada, ¿sabe qué voy a hacer contigo? Rombo, tu yuta, pileta, ¿verdad? Se voy a convertir en barro en la pileta. Eso no te quería contar. Qué barro. Era el tipo de amedrantamiento al que sometía a todos los que estomaban. Y el pasto coronel se encargaba de indagar, pero no tenía mucha cancha para eso. A los peligrosos, a los más peligrosos. ¿Quién es el que tenía la cancha para indagar? Y tenían otros que tenían... ¿Saprisa, eso? Saprisa, Lucilo Benítez, el Cururupiré famoso. Como seis, siete personas, pero... ¿Cuánta gente había, o sea, trabajaba ahí en el... ¿Cómo se llama ese lugar donde te fuiste vos? En el Departamento de Investigaciones. En el Departamento de Investigaciones. ¿Cuánta gente? En la parte... ¿En general te hablo? En general habrán habido como 50, 60 personas, todos policías, que ellos llaman investigadores. Ah, sí. Pero en esa época investigación significaba ser indagado por la policía política. Ellos eran la policía política, la policía represiva, la policía que estaba encargada de ubicar ¿Quiénes son los opositores peligrosos? No opositores como los liberales. Está bien. Ahí no hay problema. Porque están dentro del sistema. No, aquellos que para ellos estaban fuera del sistema son los que había que reprimir. ¿Quiénes eran los que estaban fuera? ¿Los comunistas, supuestos? Comunistas, socialistas, progresistas, algunos también febreristas. ¿Cómo vos te calificas? ¿Vos sos? Socialista. 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 Eso yo le dije a Patrocón, yo no escondo mi condición. Yo le dije a Patrocón, yo, ay, comunista, esa era su expresión clásica. Yo le dije, yo no soy comunista, yo soy socialista. Y entonces agarró a su guardiador y me dice, Abelán de socialismo. ¿Te dio otro? Varias. Te volvió a pegar. Varias, sí. Bueno, terrible. Hoy, entonces, este libro, Mujeres Combatientes, de Fernando Robles, se lanza en la Alianza Francesa. Sí, te quiero una última palabra sobre la foto. Sí, por favor. Ahí tenemos, sí, es totalmente sorprendente y lógico que se tenga una foto de la prisión política. Sí. Eso no podía ser. Pero acá ocurrió una cosa rara. Eso ocurrió en la comisaría quinta de la Chacarita, donde estaban las mujeres presas. Había como 12, 15 mujeres. O sea, las mujeres estaban separadas de los hombres. Había como un cautiverio especial para las mujeres. Pero eran tratadas de igual forma. Terriblemente. Ah. Bueno, el preso político no era considerado persona, Bruno. ¿De qué era considerado? Una cosa. Una cosa. El preso era una cosa. Una cosa. Bueno, y se fue un día un policía fotógrafo a sacar unas fotos por ahí. Que quizá estaba cumpliendo un trabajo, una misión de la policía. Y cuando pasó al lado de la celda de estas mujeres, estas le dijeron, son de broma, sacándolo por una foto. Y salieron todas y se pusieron así. Y entonces el fotógrafo le dice, ¿cierto quieren? ¿Es cierto? Claro, le dicen a las mujeres. ¿Por qué no? Una de ellas es muy simpática. Es muy bicharachada. ¿Cuál de ellas? ¿Es la del medio? No, esa misma. Se llama María Lina Rodas. La segunda que está acá. También le tomaron preso a su hija. Ah. Y su hija tuvo su bebé en prisión. O sea que estaba la abuela, estaba la hija, estaba el niño, todos sus presos. Bueno, te completo esto. Ah. Y entonces el policía le dice, le voy a sacar la foto, pero acá no le puedo sacar en la celda porque es demasiado oscuro. Ah. Estamos hablando de la máquina de 1970. Sí. Salgan afuera, le digo. Salgan afuera que ahí hay más luz. Y bueno, lo gran que el oficial le dio que varía, le abra la celda y se pusieron ahí a sacar la foto. En el patio, digamos, en el patio, sí. En el patio, sí, ahí al lado mismo en la celda. Y entonces después le dice una de las chicas, el fotógrafo, Jairuta Pibre, la foto. ¿Será que nos van a traer la foto? Nos van a traer la foto. Y el policía dice, vamos a ver, vamos a ver, porque el policía no podía tampoco hacer así nomás a la luz del día. Y un día fue llegando con la foto, blanco y negro, en la época. ¿Y la repartió acá una? No, una nomás. Ah, una foto. Una foto. ¿Y quién preservó esa foto? ¿Quién guardó la foto? Esta señora, yo cuando le hice la entrevista a esa señora gordita que está al final, a este lado, se llama Oilda Recalde. Cuando yo le hice toda la entrevista, su marido viene y me muestra la foto. ¿Cómo conocés esta foto? Y miro y le digo, no, 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 no con la foto. Bueno, y acá están, no, 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 no me digan. Le dije, no, ¿quién sacó esta foto? Y ahí me contó la historia. ¿Te contó la historia? Sí, me contó la historia. ¿Y esa foto te inspiró para este libro? Ella me dio, cuando yo le hice la entrevista, yo le rogué, le rogué, dame esta foto. Y me dijo, no te puedo ver. Entonces le saqué una foto a la foto. Claro, una foto a la foto. ¿Y esa foto a la foto te inspiró para escribir este libro, Mujeres Combatientes? No, no, no. Yo ya le estaba haciendo las entrevistas, que es parte del libro. Bueno, te sirvió para la portada, digamos, ¿verdad? Me sirvió para la portada porque es una joya. Claro que es una joya. No por la claridad de la foto en sí. ¿Te enamoraste de esta señora? Ah, impresionante. Políticamente me enamoré. Claro, claro, claro. Bueno, Fernando Robles, muchísimas gracias. Te felicitamos. Vamos a ampliar más esta charla porque realmente es un descubrimiento. Para mí, en muchos aspectos, ¿verdad? El haberte, digamos, invitado aquí por el lanzamiento del libro, pero toda la cuestión tan rica tuya de experiencia de tantos años y de un capítulo especial que se podría hurgar, reabrir, reverdecer para que no vuelva nunca a ocurrir una cosa así. No, no, eso es lo que anhelamos. Por eso yo saco esto. Esta es una revelación de lo que ocurrió a una porción muy pequeña de la gente que sufrió en esos tiempos, que son estas 20 mujeres. ¿Y acá se habla de la OPM también? También. ¿De la OPM? Sí, porque hay algunas entrevistadas que pertencionan a la OPM. Ah, sí. Entonces, yo cuando les vi a entrevistar, les digo, vamos a hablar de esto, esto, esto y esto. Estás en condiciones. En condiciones, sí, sí. Y nadie se me negó para nada. Para nada. Bueno, Fernando, te felicitamos. Y también Antonio Pecci, el periodista, que fue el que nos contactó, digamos, le envió un abrazo grande. Antonio también, que escribió mucho sobre toda esta historia y va a estar esta noche seguramente. No sé si va a estar. Sí, claro, con seguridad. ¿Va a estar? Sí, claro. Bueno. Él es uno de mis promotores. Sí, un promotor tuyo. Bueno, Fernando Robles, muchísimas gracias y mucha gente invitada, ¿verdad? Muchísima gente invitada. Yo creo que... ¿Y estas señoras viven todas? No, no. Tres ya fallecieron. Ah, tres ya fallecieron. Mirando ahí, ya no hay ninguna que esté viva. Pero cuando yo le hice, antes de la pandemia, las entrevistas que comenzaste en 1918, 1919 y 20 fueron, hice muchas entrevistas. Pero después vino la pandemia y bueno, ya no fue posible. O sea, 2018, 2019 comenzaste con esto. Sí, sí, sí. Y ahí no hay ninguna viva, salvo Elvira Talavera, que es la que tenía su novio en Formosa, que es la que está última. Eso no sé. Pero las cuatro sí. Ahí hay una señora, Bruno, que cuando yo le hice, es la segunda de la serie de hacia, para mí de hacia la derecha. Sí. ¿La segunda? Esta. No, no, no. Esta, esta. Esa, 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 esa se llama Idalina Gagona. Cuando yo le hice la entrevista tenía 97 años. ¿97? Sí. Y murió un poco. ¿Y le hiciste la entrevista a cuándo? Y un poquito. Ah, en 2018 por ahí. Sí, 18 o 19. O 19. Tenía 97 años. Falleció unos meses después. Sí, como la reina de Inglaterra, 97 años, o 96 años. Y ahí le hice la entrevista a tres de estas mujeres. ¿Qué diferencia? A tres de estas mujeres. Son un capo. Y las tres fallecieron, mirá, fallecieron después de hacer la entrevista. Pero vivieron bastante, entonces. Todas pasaron 80. Fernando, te agradecemos muchísimo. Te deseamos éxito esta noche y que sigas escribiendo, ¿verdad? Y testimoniando tantas cosas válidas de la historia nuestra. Y esperemos que estés otra vez acá para ampliar nuestra... Lo que queremos, lo que queremos. Todo lo que fue aquello. Como no, Bruno. Cuando quieran ustedes, yo tomo como un deber mío el hacer conocer lo que pasó. Tienes que difundir esto, difundir esto. Hacer conocer lo que pasó. Claro. Eso yo lo tomo como un deber. Bueno, te agradezco muchísimo. Por favor, no tenés... Porque estos espacios son muy valiosos. Nosotros te agradecemos, Fernando Robles. Muchas gracias.